Muy buenas a todos, desde HamnoisGamerDora nos encontramos en el primer sorteo del canal y tenemos muchísimas ganas de hacerlo y a ver quién es el afortunado que se lleva el premio, pero antes de empezar con nada del sorteo queremos que nos olvidéis con una cosa, ¿cómo? os estaréis preguntando, pues muy simple queremos que en los comentarios pongáis cuál es vuestra plataforma favorita o la que más uséis y la que más se repita va a ser en la cual vamos a hacer el sorteo, es decir, si gana Play, por ejemplo regalaremos un juego de Play o dinero para la Playstation Network no sabemos todavía qué vamos a hacer, qué vamos a regalar, porque estamos esperando saber cuál es la plataforma más votada ¿cuánto durará esto? pues esto durará entre, en torno dos, tres semanas, ¿vale? hasta final de septiembre más o menos ahí realizaremos otro vídeo que subiremos diciendo cuál va a ser la plataforma y cuál va a ser el juego o el regalo y a partir de ahí ya os comentaremos todo lo demás, pero bueno, eso es todo, tenemos muchísimas ganas muchísima suerte a todos chicos y nos vemos en otro vídeo, ¡adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!